¿Qué es el ejercicio de los jóvenes, hombres y mujeres que participaron en lo que se denominó 10 días para México? Ellos y ellas estuvieron trabajando precisamente durante 10 sábados, todas las mañanas, con mucho entusiasmo para la construcción de iniciativas y puntos de acuerdo. El compromiso del PRD con ellos es que sus iniciativas, sus puntos de acuerdo, esta agenda que nos están entregando será tomada en cuenta para el próximo periodo ordinario. Aquí están todos nuestros compañeros y compañeras, para que ustedes los conozcan y las conozcan, todos trabajando y trabajaron pues arduamente los sábados en las mañanas. Para nosotros, para el grupo parlamentario, para la dirigencia del PRD nacional, es un motivo de satisfacción hoy reconocer por este trabajo que rinde sus frutos después de 10 sábados, de mucho estar discutiendo, debatiendo, construyendo una agenda para presentarla en favor de lo que a todos y a todas nos interesa, que es México. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos por participar. Un aplauso a todos.